Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a atar a tus sentimientos En su primera vez ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Por eso no estoy en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que por lo que no soy sea No sé, no hablemos más del tema Pero algo aquí fallo Para eso estoy yo Tranquila, te dé el amor Ya no renégate Sí Y es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Te respeta y nació para ti No hay nada de mí Solo mi rico y bonito Con aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo te he escondido para levantarte Te amaré y cuidaré Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Y ahora entiérate Si lloró Tiempo es por ti Mi amor Ya es que Dios me mandó para ti Y adorarte toda la vida Y adorarte toda la vida Si lloró Tiempo es por ti Soy el hombre que muere contigo Amor Si te amo Y vivo por ti Mi bella querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí Por llegar tarde A lo que Dios me amando No me importa Te enseñaré Que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada me ha pasado No me importa No me importa No me importa Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas No me importa Fuera de Perú Le Díaz Que eso no es todo en el amor Y la vida tiene Y la vida tiene Y la vida tiene No me importa No me importa La mujer es buena que lo cante conmigo. Quiero que me dejes de querer, que te olvides que algún día por redor fuiste mi mujer. Que te acuestes sin tocarme, que te despiertes sin mirarme, porque yo querida amiga ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar, es la verdad. Quiero que me dejes de buscar, porque puede molestarle a quien ocupa tu lugar. Si mi amor no te conviene deja, deja que otro amor estrene, porque yo querida amiga ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Por mí lo puedo jurar. Ya no regreso contigo. Que no, que no, que no, que no, que no regreso más. Ya no regreso contigo. Mujer maldita. Mujer maldita y traicionera. Ya no regreso contigo. Tú a mí me engañaste. Ya no regreso contigo. Que no, 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 que no vuelvo más. Ya no regreso contigo. Prefiero un mundo de soledad. Ya no regreso contigo, mujer. Ah, no. Vamos. Papá, bueno. Papá, bueno. Papá, bueno. No regreso contigo. No voy a pensar en ti, no puedo escoger el pasado . Ring, ring, no quiero que me llame ni te quiero de la cara . No quiero que tú me llames, no quiero que tú me vives, no quiero que tú me digas No quiero que tú me digas, no quiero que tú me digas Agua No quiero que tú me digas, no quiero que tú me digas 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 Aniversario 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 Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo, enamorándome por primera vez Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Compartir el momento y traer la verdad, de los sueños de los sueños lo no es lo real Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, adorado a enamorarme por primera vez Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, de los sueños lo no es lo real Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome Gran amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer, adorado a enamorarme por primera vez Gran amor, yo mujer, el chico de luna recorriéndome He escrito un verso y le dibujo con la luna en un trozo de papel Un avante improvisado mismo, nervioso, apasionado Que te dio una cita en un motel ¡Arriba el abanillo, arriba, arriba! Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burles de mí ¡Que te engañías! Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis pelos los que te pusieron la trampa Y a ti corazón en vez llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! Que yo no soy yo, que soy el hombre En un gozo de papel, un amante improvisado Vivo, nervioso, apasionado A ver la manito arriba, arriba, arriba y cantando Te juro que hoy es la última vez que te burles con ti Que me engañé Y fueron mis manos los que me escribieron la carta Han sido mis eros los que te pusieron la trampa Y es mi corazón en quien llora de pena por dentro Pero te dejo, me marcho, para siempre a ver Y me la tomo A ver, coro, como dice Escúchate ahora y apaga la luz un instante Dios del amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Te juro que hoy es la última vez que te burles de en fin Que me engañas y me hieres Pero tus manos los que te escribieron la carta Han sido mis manos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para mí Hallarme en el cuarto lugar de tu amante Pa' ni decirte te pusiste muy nerviosa chaque vez que te escribieron la carta five ¡Oh, oh, 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 I mean, ye, lane, lane, lane! ¡Wch! Haz Es el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? Sounds Es el amor, ¿cómo lo haces con esos amantes? de pena por adentro, pero me marcho para siempre, y para evitar a los que te pusieron la carta, han sido mi celos los que te pusieron la trampa, imagina que soy tu mejor avante, anda en amor, y no en Dios. Seguro mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar, tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él, no me sorprende, sospechabas terminar así, yo solamente fui les gusta, para hacerle ver, que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. ¡Ya! Tú con él Bailo, te lo juro, mamita, desperté. Oye Miguel, Don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá, ¡oh! Bailo, te lo juro, mamita, desperté. Tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, tú con él, yo toda vez te fui les gusta, para hacerle ver, tú con él, que tú podías, si tú querías, vivir sin él. Tú con él, con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van, tú, oye, diga mamachita, oiga, lo perdiste, tú ven, tú con él, oiga, esquiva, mami, ya me viste. ¡Gonzalo, abudado! He llenado tu tiempo vacío de aventuras no más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas tus colos salvaje de tu sexo amor, hasta en sueño he creído tenerte adorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. ¡Cántalo, comerío, vamos! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Ven, castígame con tus deseos más! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Dímelo, pueblo! ¡Dímelo, pueblo! ¡Que la boca me ensabe a tu cuerpo! ¡Que te van a imparar por ti! Más en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote ¡Dímelo! ¡Dímelo! Más en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote ¡Dímelo! Más en sueño he creído tenerte devorándome Devórame otra vez Devórame otra vez En castigame con tus deseos más Enligar las muertes para los días y ven Devórame otra vez ¡Dímelo, compañero! ¡Dímelo! Más en sueño he creído tenerte devorándome Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Dale porque sal Y así Devórame otra vez Devórame otra vez Y hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Un momento de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Soñando contigo anoche No me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito Deje ni un pedacito para después Devórame otra vez Devórame otra vez Con ansias de amarte De hecho que mi carne se hace que soñe me va Devórame Yo quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez No me dejes esperando No quiero que me sigas pasando el dolorcito de ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Sabes que por si me desespero Yo quiero que venga a devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Envuélveme en tu arena de prodigio cariño Y en ese mar de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Sabará, 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 sabará Soledad Siempre Devórame otra vez Pecántate Un partido mejor No me dejen Sepulma otra vez Sabá, sabrá, 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 sabrá Si probarás ino 材 Música Dímelo Colorado, después Música Dímelo Colorado, después Devórame otra vez Devórame otra vez Ay pero mamá, ay pero mamá, mamá Bendito, ven que estoy desesperadito Devórame otra vez Devórame otra vez La noche de anoche No me lo reproches Completito me moqué Devórame otra vez Devórame otra vez Envuélveme en tu arena la prodigio, cariño Y en ese mal de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Yo voy donde quiera y como tú quieras, mi nena Al derecho o al revés Devórame otra vez Devórame otra vez Y ven castigame con tus deseos más Que el vigo es la guardia para ti Ven 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 Estar contigo Señor Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Quiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Estar contigo Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Mi corazón está velando Mi corazón está velando por tu amor 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 Amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo. Aleluya, Aleluya, exaltado eres Jesús, Aleluya, Aleluya, mi deseo eres tú. Porque hoy levantamos todas nuestras manos, todos, todos y decimos Aleluya, Aleluya, exaltado eres Jesús, exaltado eres Jesús. Cantamos Aleluya, 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 mi deseo eres tú. Amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo. Amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo. Amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo, prefiero estar contigo, amarte es mi destino, si no te tengo, yo no vivo. Amarte es mi destino, si no te tengo, prefiero estar contigo, amarte es mi destino, si no te tengo. Yo no vivo, yo no vivo. Señor, escúchanos en esta tarde. 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 No viví contigo Quisiera verte en el dedo mío Que yo me escuche para dármelo al dios Vive como una de mentiras Toritando para tu silla Para no llorar Mi marito recuello Vivo más pensadora Toritando para tu silla Para no llorar Pero encima que no te quiere Estar presente No he podido superar Tanta riqueza Que siempre deja Ese sabor amargo de inconsciencia Vive sin vergen Cuanto me duele La vida va a pasar Y tú no vuelves ¡Oye! ¡A todo, a todo el mundo! Vivo en un mundo de mentiras ¡Oye, perro! Fabricando fantasías No escuchas tu ojo Ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste en la luz de mi vida ¡Oye, perro! ¡Oye, perro! No te lo juro Para mí tú despedidas Vivo en un mundo de mentiras Supló por dos en un mundo de mentiras Día, por dos en días Día, por dos en días Anillame el dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita ¡Fabricando fantasías! 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 Pero conmigo tú no vas a poder, yo te lo digo mujer, yo no quiero ser, yo no quiero ser, juguete de nadie, no, un juguete preferido, yo quiero ser el que más has querido. ¡Llegó! 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 ¡Llegó el favor! ¡Llegó el favor! ¡Llegó el favor! ¡Llegó el favor! ¡Llegó el favor de música de espectáculos que se originan todos los de este mundo! Mi nombre es Cedimero, buenas tardes, bienvenidos todos al espectáculo. Pausamos y regresamos, en breve, con mucha más salsa. Yo no soy, no soy, no soy nadie Yo no soy, no soy nadie Yo no soy, no soy nadie Yo no soy, no soy nadie Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú tienes Eres tan bonita, pero mentirosa La luna y esos pasados en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba tus ojos Como el sol ardiente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa edad Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí, ven Yo te necesito, mi amor Ahí, ven Yo quiero estar en tu ser Ahí, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy, tú queridos Ahí, ven Yo te necesito, mi amor Ahí, ven Yo quiero estar en tu ser Ahí, ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy, tú queridos Ven, quiere, ven Ven, quítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa edad Tu huevo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí, ven Yo te necesito, mi amor Ahí, ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí, ven Después de entregarte mi amor De plomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué buena es Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba Tus ojos como ese nadiente Quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero Que te llaman llevando a todo amor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiereme Con piña flores Y sus dos latinos Ven, quiereme Para tu familia Para tu familia altorosa Para tu familia altorosa Me necesito, mi amor No, 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 oíme, no, no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito, mi amor Te necesito, mi amor No hay supo de soledad Tu cuero quiero apagar Y ya te adquiero Ya sea tan bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa Me necesito, mi amor Para que ve que te digo Me necesito Para brindarte mi abrigo Me necesito, mi amor Para que me desespero Me necesito Si tu cariño me muero Me necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Me necesito Y así vivir enamorado Me necesito, mi amor Contigo yo quiero estar Me necesito Y no poderme escapar Me necesito, mi amor Y me vive como un niño Me necesito Tu cariño es así Me necesito, mi amor Con ansia loca Esa persona, esa persona Esa persona que provoca Mita Pero mentirosa En calles a los hombres Se han convertido, competida mentirosa Ven, por favor Quiere ver Esta tarde Esta tarde Me necesito, mi amor Quiere ver Quiere ver Viva Viva Y me moviendo Que viviendo Veando el estilo Vivo al lado De nuestra conciencia Y cuando fue gozada Durante un minuto Me te lloraba con ciencia Yo lo volvería a hacer más Yo lo volvería a hacer más Vuelvo al lado A tu lado Y mis ojos Decían pasado Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he pensado yo Siempre he mirado A los ojos Y conmigo Por manos Y conmigo 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 Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Elvira Ata.com Ata.com Y conmigo Y conmigo No lo volveré a ser más, no lo volveré a ser más. Pues mira la morada a tu lado y mis ojos te tiran cansados. Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Que eras tú, que me ha mirado a los ojos y cogido por manos, yo me he volcado, yo me he volcado, yo me he volcado, yo me he volcado, yo no serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo en ti. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Y tú lo sabrías mi amor, pero la vida es así. La vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no la he inventado yo. No es que yo quiera, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan cualquiera. La vida es así, no la he inventado yo. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón. Vanilea, la vida es así, no la he inventado yo. No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón. Que yo te voy a hacer feliz. La vida es así, no la he inventado yo. Y cuenta conmigo de amor, espérame que voy. ¡Ahí! 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 Me he llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar una mujer que dibuje mi cuerpo En cada rincón sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el millón lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Ay, mami Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he vuelto a mojarme Y he vuelto a mojar mi cama Y deseándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar una mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el millón lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar una mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón En mi cama nadie es como tú Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nueve, mami! ¡Nueve! ¡Nueve! Todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó sabroso, sabroso, todo empezó en el momento vital, porque esa nena está sabrosa y esa nena está sabrosa, por eso te flaco vos. Todo empezó, en el momento vital, todo, 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 muévelo mami, muévelo sabroso. Todo empezó, en el momento vital, vetele mano a la ruta mamita buena que yo vengo de Puerto y eso es rico estar con esas mamitas buenas. Todo empezó, en el momento vital, mira, 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 como lo gozan, como lo bailan, como disfrutan. Todo empezó, en el momento vital, todo, 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 todo empezó sabroso aquí en Barranquilla y así seguirán todos. Todo empezó, en el momento vital, que bien, pero que bien, pero que bien, pero que bien, que bien. Muchas gracias. Salamá, salamá, salamá. Salamá, salamá, salamá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We'll see you next time. Gracias.